Grabarme una historia para el Instagram Estoy en directo en Twitch jugando al Road to Champions Intentando ganar la Champions con el Borussia Dortmund 2 Así que meteros, voy a estar hasta aproximadamente las 6 de la tarde O igual un poquito más Buah, que bien lo hago, que bien lo hago Soy buenísimo para grabar estas cosas Mientras voy a ir metiéndome aquí en el modo carrerita Cargar una carrera guardada Como no se me haya guardado Ya la liamos, porque Madre mía, la primera vez que no Que se me olvidó Guardar la partida, tío Estoy loco de la cabeza, pero loquísimo A ver, perfecto Estoy en directo Adrigayate, venga Copia el enlace Bien, magnífico, espléndido Vale, el siguiente partido es contra el Admira Suponáis Será el nombre simplificado Hicimos fichaje Uy, tengo gente aquí viendo O sea, gente viendo Gente Vista Joder, vista No me salen las palabras A ver El enlace A Twitch Venga, ahí Perfecto, magnífico, espléndido Esplendoroso Yepale Panel de control Directo para móviles Ok Bueno, ya llevo dos minutos de stream Ya estoy tenso incluso Vale ¿Se escucha todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se escucha todo bien? Sí Sí, sí, sí Magnífico Pues vamos ya Empezar con ¿Con qué? Pues con el partido ¿A qué vamos a ir? Eh, aunque Ya que me han llegado Los informes Vamos a ver Debrie es este Pues interesante Eh, Marín No lo sé Pues no, al final cuesta dinero Que yo me creía que va a salir gratis Debrie es el sentido de media Y nosotros lo que tenemos de la tele Todavía tenemos bueno No hemos fichado a nadie Eh, vale Pues vamos a fichar al chaval ese ¿Cuánto dinero tenemos? Eh Vamos ahora, la verdad Ya ves Magnífico Magnífico Entre 1300 y 2000 y pico euros A la semana, eh Este chaval cobra lo suyo Eh, importante va a ser Porque la verdad que bueno Esta le ve un poco verde No, tú te vas a tirar cuatro años aquí De tu vida Eh No, no quiero que me ponga la música ¿Por qué me están poniendo la música? Que luego lo tengo que resubrir a YouTube, tío Eh 1300 Y ya, eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Era tonto Sigue sin equipo, eh ¿Sabes qué? Vamos a echar el campeonato con bueno Venga, va Vamos a meter con el partido Eh Va a salir Perfecto Por aquí Me he tomado a Funtá A Finson Creo que voy a reservar a Tachi Sí Sí Buah Taz Pueda jugar ahí Qué genio Qué auténtico genio Entonces pasa el que es zurdo Lo pongo aquí Y perfecto Magnífico Pues vamos allá Boom Solo bombas No me apetece calentar Yo ya estoy a topo Ay, no lo he dicho para presentar el vídeo Eh Empieza el partido Vamos a jugar La semifinal Del campeonatillo De pretemporada Y vamos a ver Porque la verdad Que Que está bastante emocionante Este campeonato Eh Somos malísimos Nuestro equipo No sabe jugar al fútbol Pero Tienen sentimientos ¿Veis? Por ejemplo A Bueno le cuesta controlar Los balones Pinson Pues bueno Va a traer Va a traer De loca Va a traer El mejor lateral derecho Vamos De la Bundesliga Atrás Ojo 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 Ah Cáscaras Tío Bien 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 Tranquilito Hostia Tío Eh Qué buena Feray Para atrás Claro que sí Sigue atrás Claro que sí Tírale Claro que no Ahí no me traiga algo Me va a estar falta Si sigo así O Más de la cabeza Venga Venga Bien Bueno Bien 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 No Por aquí no Por aquí no Por favor llega Perfecto Qué bien Joder Qué bien Joder Claro que sí Cómo se mu... Ah Bien No estaba Se estaba Perfecto Perfecto Bueno Paco el equipo visitante no es ninguna noticia saber que va a venir atrás replegadito a verla venir y a intentar sorprender a la contra Bueno a veces esta táctica funciona pero otras puede ser un desastre Vamos a ver qué tal se les da hoy El balón vuelo hacia el área No Sí Interviene bien el partero Bien un bajado Ostras Ostras Cómo les cuesta Se me va a hacer pasas de seguridad ¿eh? Porque Por el juego Nada va Vamos bueno Ese pasas es fácil para ti ¿no? Perfecto Bien Cómo estamos jugando ahora sí Ahora sí Espera ahí Ponla aquí Ahí Qué bien abierto ese espacio Eh No tan es más fácil Ahí parecía que había peligro pero Madre 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 Eh Eh Tío Ya empezamos Ya empezamos con el espectáculo Venga bueno Claro Claro Casi Tío la ocasión que hemos tenido una acción ni medio normal tío Eh Bueno Esto huele a ocasión Las denas Las denas Este es tuyo Este es tuyo Eh Sí Vamos Ostras Casi Venga tío Venga tío Si se la quita No 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 Un vejaón Bien Un vejaón Que porterazo Ternamos tío Lo siento Lo siento Siento ese empanamiento que hay en defensa Me sentaría fatal que me marcaran en un camino O sea es como un gol que dices tú Tío Porque Que buena presión en la buena Vale Bien 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 Para salir Búscala 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 Tiene un centrillo Ahí travieso Un centrillo Travieso Eh Bueno Algo hemos hecho Lo que me tranquiliza es que está Tachi en el banquillo No salimos con todo La presión de Benzema Tío Me ha salido el portero hermano Que llevo dos ocasiones que son país 2-0 ya tío A ver Tampoco tengo una especialista ahí tirando ¿no? Que ha tirado de primera Pero yo que sé Venga Finson Te veo Fuerte A medio Vale Vienen 4 a por Finson Y los demás A cambio de juego Perfecto Todo ha salido como yo quería Mi suelito de confianza ¡Qué golazo! ¡Pero bueno! ¡Es solo magia! Aquí Pura magia tío ¡Madre de Dios! ¡Va a punta! ¡Sí! Vamos Pasito más cerca a la Champions Quiero ver ese gol repetido porque Madre mía Diciendo ¿Por qué no se me selecciona Borne man tío? Porque O sea Estaba Estaba ahí para rematar perfecto Pero bueno Se llega para punta Y mete tal voleón Caira Ignacio para tanto Para este equipo Eso es un gola Para este equipo eso es el puck Bien, bueno No llega a bueno No llega Eh Eh Buen resultado Bien Vale 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 Perfecto Uy Que bien ha leído Que bien ha leído defensivamente el juego Ese defensor Fin Venga ya Cuanto pampli no sea Mío Tu 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 Oh, que zurdita Uy, que juguetón Eh Perdona, no ha fallado el cerebro Pero bueno, baja Borne Van a defender como si fuera Cristiano Ronaldo La verdad que están atacando Pero sin mucho peligro Hasta que lleguen y me metan un zambombazo Eh Madre mía Bueno Skills Ahí están los tres pitidos Quince minutos de refresco Y el equipo Seguimos así Eh De momento no voy a hacer cambios Mustafra Un poquito de presión Que buen fútbol Tu te has encerrado Pero sale Que listo Ha hecho mucho a Skyrun Ese tío Ostras Ostras Bien A ver Es debatible esa falta Ahora será este Un especial Aunque no lo parezca Dite algo Eh Bien Un bajón Está Un apagado Vamos allá Luchala Ih Qué bien Cómo lo sabía Cómo lo sabía Que algo de esto Podría pasar Y ahora ya Perfecto Fácil Fácil Y así Se juega una eliminatoria Tranquilísimo Madre mía Lo que me costó Ganar el campeonato Cuando no guarde la partida Y ahora Me veo mejor Incluso Incluso Jugando más Al FIFA Porque últimamente No es que esté jugando Me he pillado el MotoGP Y estoy jugando más Aparte de que estaba mejor Viendo MotoGP Y ni me lleve la play Quería Pasar unas días Desconectables Disconectables Esos pases No me gustan a mí Coque al PSG Ya lo vi el último Lo típico Si un salto de calidad Coque al PSG No sé Es debatible también Como la falta Que he hecho Venga Se ha ido por poco A ver No es que haya rozado el palo Pero Te quitas ahí Bueno esta jugada Yo creo que haré algún cambio Podría haber una buena casilla Porque pudiendo hacer Pudiendo a cambiar A todos los que están En el banquillo Estando el partido Más o menos encarrilado Pero Vale me parece que bueno No puede seguir como está Pobrecillo 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 Papá dos paulos Se le ha echado al contrario Oh Que bien La pisa Pisadita de Ferani Todavía no tiene cuatro de skill Pero la hace Porque es un chulo Y revienta Bien Está bien Está bien Que vayamos Creando jugadita Vamos Haciendo peligro Pero Ese era Ferai ¿Verdad? Pero ¿Dónde la mandas? ¿Qué pasa? ¿Estaba tu primo en la grada Y le quería regalar el balón ¿O qué? Mi arma Corazón Madre La mandada Pues espero que no la ayude Vale Otra vez remando de cabeza Y se la doy al contrario Pero ahí en la piel Un buen amigo Amumado Pero bueno Va a juntar Está aquí ya Para organizar el juego Desde el saque de banda Para que luego La pille Bornemann Nuestro killer Oh Acércate Hover Tira Buah Que golazo Que golazo De mi cerdito de confianza Una asistencia Y un gol Y si El segundo gol No sé Ni quién ha marcado Ni quién ha dado La asistencia No me importa La verdad Buah Ese comentario De Manolo Lama Está grabado En 1934 Vale Bornemann me parece Que ya está un poco Cansado A joven Lo vamos a reservar Dentro Y que ya está Un poco Cansado También Fane Por Apunta Metanjima Aquí Y sabe jugar ahí Perfecto Y bueno Voy a comprar Las primeras Para salir Cheata A ver Cuál me conviene Más quedarme Y Ninguno La verdad Exactamente Igual Perfecto Taja También Que cuando lo metió Ha cumplido Buena gente El chaval Si te voy a ir a la final Con un batro Habré cansado Bueno Ya veremos Lo que haremos Hay muy pocos jugadores En la plantilla El Borussia Dortmund O sea Seguramente La mayoría La hayan puesto En el Borussia Dortmund Directamente Pues A ver Tigges Que puede ser considerado Borussia Dortmund O Borussia Dortmund De vez en cuando Juego Pero No es que sea Del Del primer equipo Buah Ya está Tache aquí Es que Se nota La calidad Aunque falla Los pases Pero lo falla Con calidad Lo hace Apunta Creo que le da Un Y Pinzón Eh Va 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 No Es que Son muy lantes Es que Girarme Y Tarda en girar Que parece la tierra Claro Claro Hubiera sido Mágico Magic Va Traoré Bauer Yo creo El partido Está Resuelto Mira que hay veces Que he dicho Esto Y me han remontado Pero Oh Que bien Finchon Venga 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 Estás liado Estás liado Has visto A Finchon Que Que parece Van Dijk Cuando te defiende Y te ha hecho Caquita Bueno Tiene Tache Todavía Tres de Skill Pero Se pueden Hacer Cositas Las casitas Fan Finch Finch No No voy a hacer Chiste Ya sería Muy cansino Buah Cómo Cómo jugamos De verdad De verdad Que este juego es demasiado bueno Es que hay demasiada calidad En este terreno El juego Es que no saben tirar Se mueven muy lento No saben tirar Pasarla Más o menos se defiende Pero bueno Poco a poco Nadie dijo Que fuera fácil Pero Madre mía Vaya mía Madre mía Dams Que fuerte Está ¿No? Ha sido Vaya cañito Vaya cañito De fanes Que fanes También te digo No puede con su alma No Haberlo dado Por fuera Tío Venga ya Va a trabore Bien Bien Fan Uy Me la había quitado Pero Pero no pasa nada Pues estamos en la final La finalísima Todo por lo que hemos estado Luchando este tiempo Está dando sus frutos Qué bien Qué bien Pequeño Teemo Boneman Tranquilísimo Continuar Y nos enfrentamos a la espezia Especia O especia Especia Las especias Por curry Por la pimienta negra El pimentón Esas cosillas Oferta de traspaso Oferta de traspaso Por papá Paulo Me parece bien Bueno En verdad Vamos a ver La edad que tiene 21 años No sé Qué decirte Y cuesta Un millón Y cuesta un millón y medio Pero esta gente Que se cree Que soy yo tonto O algo Y ya me ponen la música Tío Me pongo nervioso Con la música O sea Porque tengo quitada Toda la música De todo Y ahora me suena a música Tío Ficha a Ronaldo A Ronaldo No sé A tonificado No le interesa Gente tan mayor Alvarito Grande Bienvenido seas A este nuevo streaming Venga va Por esto te lo llevas No sé qué No sé cuándo Venga hombre Tírate Es que es muy cerrado Es que es muy Mira Hasta luego No quiero escuchar más La música Me pone nervioso El copyright Los temas estos Tío Agrilis baratito No me llega Ni pa' bufón Agríngul Lo saco De la cárcel Igual me sale gratis Necesito Un lateral izquierdo A Mendy Pero a Mendy El que estaba En el city Venga va Gente libre Debris Ya lo he intentado No ha querido 83 y 93 Velocidad Vale Me parece Bastante bien Un 88 Pero ¿Dónde? ¿Dónde te salió este? Hombre Después igual Tendré más 3 millones Oh Me han pagado ya Dinero Bien Juan Bernat Aún así No me llega Juan Bernat Barato Si he querido Fichar A este Y por 1300 Me ha dicho Que no Y sigue sin equipo Es inútil Lo intentamos con este Aunque no sepa Ni lo que cobra Ni nada Vamos allá Alam Hostia Pues Alam Podría pillarlo Lo pongo De la tara izquierda De todos modos Para la gente De poco aquí Importante Ya verás tú Que cuela No Clave Hostia Hostia Cuidado con este tío Viene fuerte 4 años 2 años 3 años Ignorar La cláusula 2000 Ah Me viene con la idea Clara Magnífico Te quito la bonificación Enviar 3200 No 3000 ¿Por qué le daba el círculo? 3000 3000 Eh Mira ya está Ya está Ya está 20 20 Juego en el marine este Eh No Este ¿Cuánto ya tiene? 22 Este tiene Vale Creo que Voy a fichar Baracari Este Arbacalao Este Erbacalao 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 Vale Rotación De toda la vida Vale Está Bien ¿Cuatro Años? No Tú vas a estar 5 Tienes cara de que vas a estar 5 No Las cláusulas de rescisión Y Mira Vale No Te enfad ¿A dónde voy? Me Eh Eh 1800 Vale Bien Es que Esta gente Son De lo que No Hay Y otro Venga Vamos Marín Venga Otra La Que no me ponga La musiquita Este ya viene Con las ideas Claras Al Greenwood Delitz Eh Ese es bueno Eh Voy Voy a buscar Lord Eh No Marín Te voy a quedar 5 años Hmm Eh Hacer contraoferta Las bonificaciones No me gustan a mí Que no las vaya a cumplir Venga Va Sí Sí pero A ver José Lu Tú ten en cuenta Que yo Los que tengo Son De Media Bastante baja Menos de 70 Pero bueno Voy a mirarlo Pero bueno voy a mirarlo Greenwood Sam Greenwood 19 años Ojo Tengo Tengo que observarlo Tengo que observarlo No sabía que era tan joven Porque como que me sonaba ya el nombre Y digo Dos millones así Pues si gana el campeonato Igual me lo puedo permitir Y si es bueno Ya ves Yo delantero Tengo A Fink Y a Bornemann Ambos con 61 de media Que dan más pena Los dos Y cuando empieza la liga Madre Pero Pero en que cabeza Acabo de empezar Una liga En julio Encima que es de 18 equipos Seguramente Bueno A la final Vamos a ir con Todo Todo lo que no esté cansado También te digo Está cheto Bueno Bien Bien Me parece correcto Vale Finson Ah Vale Finson Venga Joven No lo puedo quitar Es imprescindible Si esta gente Podría debutar ya Ah En Nadie ¿Por qué voy a jugar con Finson? No estoy sintiendo a nadie Madre de Dios Vaya repaso Le dan a Finson En todo Y aquí no he puesto A la otra Ah vale A bien Si 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 A ver Marín Con 3 Vale Pero mi surdito Confianza Mínimo Al banquillo Vale Magnífico El bacalao Este No juega Pues vamos A la final Del campeonato De pretemporada Penaltis de precisión Va Crossbar Challenge Vamos ya Al partido Vamos a intentar Reventar Y si no Lo conseguimos Pues bueno Pero Sería importante Conseguirlo Para fichar A Sam Greenwood Y tener Un fucking Equipazo Para jugar La Bundesliga Número 3 Realmente Tengo muchas ganas De jugar La segunda división De Alemania Pues yo creo Que va a ser El momento Más Más guay De De este modo Carrera Vale Como toca Esta gente ¿No? Que soy El City O el Barça De Guardiola Madre mía Que chetos ¿No? De repente Quizás el contraste De haberlos contrado A los míos Pero no creo No creo que sea Por ello Porque madre mía Se han vuelto locos Ahí tocando Va 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 No Si el FIFA quiere marcarte Y te marca Como Como quiera Madre mía Pasamos bien la final Si hay algún Un momento Estamos por delante Yo voy a ser un perro No pero Álvaro No es Mason Gringos Es San Gringos Del lead Si hubiera que pagar La fianza Del otro No es Y aún así No me llegaría Mason Gringos Tiene Valdría Aunque No está en el FIFA Aunque tengo Un modo carrera Con el Real Madrid Que lo empecé Antes de que se fuera Y está Mason Gringos Está La selección rusa Es curioso Venga Venga Marín Vamos a probar Esto Tiro Nada Por lo menos Suave Tira Esa es Esa es Claro Tira Tira Porque Somos más lentos Que tú Y no podemos Aclarar Una ocasión Venga Va Va Si seguimos Con esa presión Podemos ir bien Venga Tachi Se ha fundido Se ha fundido Tachi Eh vale Es que ¿Te has visto Como tocan tío? Venga va Eh ¿Por qué? Yo no he tocado ahí ¿Y ahora qué? ¿Le parto las piernas A este O cómo lo hago? Es que si no Madre mía Cómo toca Kovalenko Tiene que ser ucraniano Ese tío Vengan allí Into the boot Tienes que hacerlo bien Balón para Tachi Balón para Tachi Uy Vaya tan bombazo La ha pegado Si no fuera porque Se la ha tirado Directamente al portero Ostras Vaya asistencia ¿No? Tío La ha pasado atrás No Ah no 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 Por la mano no la he perdido Raso ¡Bien! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Vamos! Espero que no se haya apretado el micrófono Como siempre Pero si se habrá apretado Fink, el coletilla La misma concentración Ya está, la banda para ti Sí Sí, ven por la línea Ven por la línea Venga Bien Madre mía, bien ¡Ostras! ¡Buah, tío! Me jode mucho Me jode mucho Que cuando O sea, me marcan Y luego no hacen nada Luego les marco yo Y de repente Es increíble Sí, 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 sí Grita, grita Cobalenco, Cobalenco O sea, no hacen nada Durante todo el partido Cuando se ven empatados Por detrás De repente De repente ¡Bum! ¿Qué son? ¿El Real Madrid o qué? Venga, vamos Tranquilamente Bueno, pues muchas gracias Es que es lentísimo Pero bueno, me beneficio La de Guti ¡Joder! ¡Dala más fuerte! Tienes que poner puntos En el canal ¿Qué son los puntos? Es que yo de Twitch Acabo de empezar Estoy Estoy bastante mal También quiero intentar Streamear Desde Desde el ordenador Pero Como no tengo ni idea Pues todavía Todavía falta No tengo una webcam Me la he pillado hace poco Menos que se va muy bien Pero bueno Tampoco Tampoco quiero mucha profesionalidad Para empezar Soy un streamer humilde ¡Aba! ¡Qué lentos son, tío! ¡Qué lentos son! Sí que es verdad Que creo que Cuando llegue a 10 seguidores O algo así Ya puedo empezar A suscribirse la gente Pero No sé cómo hacer Para desaltar las cosas Y todo streameando Desde la Play Porque yo Estoy streameando Desde la Play Directamente Porque De otra manera No tengo ni idea Mira que tengo Me he pillado Al OBS Y todo eso Pero Tengo que mirarme Tutoriales Y todo Para aprender Es que ahora mismo Estoy bastante Verde Nada Nada Se acaba La primera parte No quiero ni mirar La estadística Vamos Covalenco Te voy a meter una patata Tío Covalenco No Tres contra Covalenco Y Covalenco Se va Vaya visión Van todos Con lentillas Es que dan Unas pases Milimétricas Están jugando Once Xavi Hernández Vamos Bien Así se juega El fútbol La va a fallar ¿Verdad? No la va a fallar Me gusta Bien Buah Que no lo venía Hasta la hora Porque ahora Ahora se viene El prime De ella Venga Vamos Jejeje Están jugando De locos Venga Va 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 Vamos Vamos Nadie Yo no sé Donde iba Donde me quería Matar Tío ¿Verdad Nadie Metiendo un 88 Puede rematar Los colmes? Ahí Probe Venga Saca ya Esta gente No puede ni presionar Están ahogados Necesitan Una bombona De oxígeno Un zola Fan Bien Bien Vamos Vamos Sí 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 ¡Qué golazo, tío! Ahora sí Ahora sí Se celebra Y ahora sí Hay que ser guarro Ser guarro Y ahora sí Tenemos que mantener La posición La tenemos Si nos tenemos Que encerrar Nos encerramos ¿Por qué? Porque hemos sido Bueno En un pasado Y nos han jodido De momento De momento voy a intentar Seguir atacando Porque queda partido Pero Como me acerca Al último minuto Y esto sigue así Vamos FUT Champions Eh, vale, vale, vale Ya empiezan los controles Los controles Preciosos y hermosos Y coquetos Madre mía No sabía que verde Era Ronaldinho Buah A esta gente Se les va la cabeza Eh, vale Salimos de aquí Como podemos Siempre con calma Pero Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Eh, no No, no Es que es la jugada típica Es la jugada típica El FIFA quiere que marquen Fuera juego, ¿verdad? Bien Marca Si llevo al minuto Al minuto 80 Lo pongo Ya veis Si marco otro Lo pongo ya, ¿eh? Uy Uy, el larguero Ah Ay, mi madre Tremendo error Y menos mal Que han pitado Fuera del juego Porque era clarísima ¿Eh? Todas punta Cambio táctico Que me cuentan ¿Qué? Venga ya, hombre Uy, 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 No, aquí no se centra. ¡Hostia! Vale. Vale. Paciencia. Paciencia. Bien. Bien. Marín. 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 Qué bien la pasada, eh. Mira que no quería echársela a ese, pero me ha gustado el paso, incluso. ¿Por qué subes tú tan arriba? Tío, no hay ningún hueco aquí para meterse por aquí así traviesamente. Aquí, por ejemplo, es que tío... ¿Cómo? No, me ha jugado ya en dimensión. Eh, bueno. Eh... Vale. Eh... Ha llegado el momento. Eh... Que no he hecho cambios. Eh... Sí, sí, sí. Pues me viene bien no haber hecho cambios, la verdad. Así entre yo y yo, y tú, y nosotros, y nosotras. Vale. Está claro, ¿no? Está clarísimo. La 5-5-5. La 5-5-5. No, la... La 5-5-0. De carrilero, eh. No de... No de medio derecho. Aquí no suba, eh. En fin, no lo voy a poder poner. Bueno, así que DMI. Y... Metemos... A... A... Finson. A... Bafunta. Eh... Tachi lo vamos a poner aquí. Aquí DMI clarísimamente. Eh... A bueno también por aquí. Nadie es que está cansado, pero lo voy a dejar porque... Juega bien al fútbol. Eh... Vale. A poner más por aquí. Y... Y a joder aquí que salga la contra. Perfecto. Eh... Pues yo creo que... Yo creo que ya... Ya tenemos una táctica bastante buena. Claro. Me la estuvo. Como me marquen, va a ser una gracia. Bien. Vea. Ahora hay más gente... Para... salir con el balón jugando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la quitan? Bien. Vamos. Papá del Paola. Marín Ah, Marín Ahí no se han hecho los cambios todavía Entonces, ¡Bum! Hostia, que no va a salir fuera, tío Me creía que le va a meter un zambombazo que lleva fuera y todo Por presión intenso ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Por qué me quería meter hasta la cocina? ¡Qué sufrío va a ser este minuto! ¡Madre mía! ¡Qué porterazo tengo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Que no marque! Saqué de puerta, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí, papá! ¡Este es mi equipo! ¡Este es mi equipo! ¡Primer título con el Borussia Dortmund 2! ¡Así se juega el fútbol! ¡Claro que sí! ¡Ostras! ¡Cáscaras! ¡Cáspitas! ¡Bum! Debut de Nagy O sea, han debutado tres En su primer partido ganan un título Cada vez que sí Que es un título Que es... Sí, desde aquí Muchas gracias al Cholo Porque nos ha enseñado cómo jugar al fútbol He hecho 70 minutos Jugando un poco Diría tipo club Y... Y luego Al Cholo a tope Bien, bien, bien Vamos ahí Es el principio De un largo camino Una curiosidad Del campeonato de pretemporada Es que no No hay entrevistas Me parece Algo Bastante Curioso ¿Por qué le doy a guardar? Bueno Lo guardo por si acaso Me da un miedo a guardar Increíble Porque digo Verás tú que borro Y vamos a comenzar Con la liga Que... Es importante la liga ¿Eh? Uh, Garberto Perfecto Primer partido Bueno Espérate Brustinqui Y... ¿Quién es este? No lo conozco Tiene cláusula de recesión Y todo Qué genio Este cobra 750 a la semana 700 A ver Te cobra 2200 euros al mes No está mal Yo lo firmo Perdóname por esta pausa En... Bueno Me hacía un poco O... Si que en verdad Esta chava no me interesa Mira que se vaya Tal vez Tengo ya varios adelantar Y además voy a fichar uno Al pequeño Sam El sobre del plus Pues no lo he abierto O sea Me he metido En el ultime team Y... Y no me salía nada En... En los objetos Para abrir Pero... Si quieres lo hago Antes de empezar El primer partido Ojo Taz Que ha mejorado de media Venga Venga vamos a verlo Guardo otra vez Que no me fío Y... Vale El sobre del plus Uh 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 Ah en la play store Ah vale pues Entonces Ahora no se verá la pantalla Y donde te tienes que matar Se que es la play store Pero Imagino de playstation plus Tienes que bueno Sobre del plus Vale vale Ya lo tengo Descargar Joder Ya tiene que ser Fuerte el sobre Para que haya que descargarlo Ahora Madre Y una vez soñé Lo que el futuro Me deparaba Había un patio Andaluz Mi niño toca La guitarra El otro Se echaba Un cante Mimo Y mi niña Bailaban Arco en paz De bulería Mientras Le toco Las palmas Tarda poco En carreras También Entre el streaming Y descargar algo Pero vamos Que tengo fibra óptica Se ha producido Un error Eh Pues Pues Mira Lo voy a dejar Para otro momento Eh Continua La carrera Empezamos Contra el Zwickau Zwickau Ya verá Solo pronuncia Un alemán Y me asusto Eh Pues Hasta que nos jueguen Unos cuantos Partidos Esta gente No sabré Cómo Cómo van Brucia del mundo A mitad de temporada Me parece que iba bien Eh Algunos no llegan Al partido Muy frascos Que digamos Malone Vamos a ver Cómo vamos Con esta once Enjima Enjima Itachi En el banquillo Imprescindible Y Taz Quería jugar ¿No? Pues juega Es bueno Es bueno Taz Se 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 porta Se porta bien Ostras Había subido Había dejado En el Tik Tok Un vídeo En borradores Para subirlo Justo al empezar El streaming Y no lo he subido No lo he subido Y ahora Para cuando lo vean Madre Qué liada Joder Bueno Ahora lo subo Me ha empezado a seguir El club de fans De Izan Guevara Yo sigo también A vosotros Apañados Tengo más seguidores Que los pilotos De Moto3 En Tik Tok No va Y subo otro vídeo Al Tik Tok Uf Buah Me gusta la equipación De esta gente Es bonita Hostia Está el Choca En directo Le estoy quitando Toda la visibilidad Pobrecilla 4-4-2 Bueno Bien Cuando aún Streaming Y no tosas Asustaron Venga Vamos bueno Ahí jugando atrás Trate No va a poner Que nadie Se va a titular Predeterminado Porque si Se va a quedar Bueno Ahí ilusionado Ay Que bien Juega este equipo Los del campeonato Pretemporada Eran mejores Que esta gente Pero aún así Hay que ganar Los partidos En el terreno De juego Y no Y no hablando En la rueda De prensa Intercepta El pase Un zamombazo Uy Hoy va bien Venga Calidad Calidad Uy Hostia Como salen Esta gente Para arriba Sigue avanzando Sigue avanzando Vaya a jugar Individu Sigue cambiando Va Que bien Que bien Juega Bueno Por algo Lo he dejado Eh Venga Mira el límite Mira el límite Es que A veces tan lento Tengo una capacidad De reacción No se que estoy diseñando No 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 El FIFA quiere marcar ¿No? El FIFA quiere marcar Pues nada Tío Tendremos que remontar A otro partido A los Oliver Atom De verdad Si vais Si ves los partidos De Oliver y Ben Yo súper campeones Como queráis decirle Eh Siempre empieza perdiendo El equipo de Oliver Atom Siempre Y al final Siempre Siempre remonto Pero Chicos Podrían pasar bien Algún partido No se Esto para demostrar Que hay que No hay que rendirse Ante la adversidad Aunque estés con Con un Codo roto No Con un Con un hombro Dislocal Pues Polman Venga Vamos Buena pasamich Siga Siga Que había jugado Se ha visto Fuente Bueno Estamos jugando bien Para no tener Ni a Tachi Ni a Un Yuma Bueno Esta gente Ya se ha motivado A no ver Claro La hemos marcado Ya Se vienen a Ryu Que bien Que bien Va 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 Pura magia Pura Pura magia De loca El portero El portero No es muy bueno Pero Taz Tampoco Pero Vaya jugadita En verdad Se la ha tragado Se la ha tragado Que flipa Ostras Ah era Polman Pégamelo Pégamelo Bien Bien Ese pase aquí Eh Que buena Vamos dando Vaya espectáculos A ver si juega este equipo A ver si Bah Bah Yo creo de la liga A ver No se si este equipo A dar a los punteros Si da más pena Pero yo creo que la liga Se puede ganar bien La copa Depende Puede haber un partido tonto Que no echen Y adiós Pero En la liga Me veo bien Sobre todo En el 9 de la temporada Que hemos jugado Un equipo que está En primera de Italia Pues Hemos ganado Ostras Un vejado Está Está en auge Un vejado Un prime O no Ya el prime Tengo dudas Va 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 Si Ay Joder que rápido se plantan en mi campo Han dado los pases Tranquilidad las masas Venga Ganan un minino Ganan un minino Venga va Finson Fane Madone Pasa Lich Llega Pasa Lich No llega No llega Está octavo en liga Me encanta tenerte O sea Álvaro Me solucionan la vida Siempre Pues Quedar así Contra alguien Que está octavo Me parece un buen resultado O igual Simplemente Que hoy Ha desayunado fuerte Lo sabes Y como Ha evolucionado el mundo Ya que está ahí Vamos a ver Que pasa Uy Uy Que clase Ah Bah A ver Si veo que gano Todos los partidos Por Más de Diferencia De 3 goles Lo subo De clase mundial A leyenda Pero Yo que sé Yo creo que en clase mundial Me pueden dar Bastante guerra Todavía Bueno Que aún así Tentar ganar la Champions En este equipo Sería difícil Hasta el profesional Nada más Que por lo pesado Que se Tiene que hacer El Dormund Ah Que es el Dormund Ah Vale 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 Me quería Me decía El contrario Sí Sí O sea Sabía que el Dormund Va Relativamente Bien Claro Al final Muchas partidas Lo jugará Gente como Tigges Que ya ha debutado Con el primer equipo El otro 11 Bueno Bien Mediatabla Mediatabla Centrocampista ese se llama Stark Igual que Un exjugador del Bayern Que era portero No consigue robar No consigue robar Pocos recuerdan Esa leyenda Chirozka Eh Se te ha ido ¿No? Jijiji Ahí Las cosas Pocosión larga Sin problemas Jugando en medio campo Bueno 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 Ahora mismo En Londres Solamente se habla Del fichaje Del Chelsea Espinazzola Fichado por el Chelsea La locos Nada Si hubiera marcado Hubiera sido un jugador No sé cuántos pases Ha habido Pero ha sido De una calidad Uy Al poste Me ha vibrado El mando Venga Atención Que el pase es robado Si Joder Bien Ay Joder Tío Voy a tener que empezar A hacer cambios ya Porque seguramente Hay gente cansada Que también es otra Los jugadores Estos Que tienen Tampoco Amedio También les ponen Pocas resistencia Bueno Al final Es una cosa general Imagino Imagino Que estos Tampoco Resisten Tanto Como a los profesionales O sea Que igual Tampoco Es tan falso Sube por la banda Y busca el pase He querido aumentar mucha fantasía Va Pues yo creo que Andamos Atachi Ahora hay tres cambios Me he acostumbrado ya A cambiarlo a todo Pues nada Dos cambios Dejo uno por ciertas Marker Como estaba Atraor Vaya Vaya temporada Lleva Má 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 barrio Muy bien Mucha gente En directo Yo creo que estoy En mis récords Cuatro personas Demasiada Jesús Contais mi gente Mirad como estoy Debutando en liga Mira voy a meterle Un sambombazo Que se vaya a la grada Ahí está Time finishing Boom Casi Oye pues Pues iba bajando Iba bajando Y cuidado con el cohete Eh Te hace el efecto De Oliveraton Ahí Que parece que va para arriba Y Pasa así para abajo Pero ha sido bombástico Venga Para salir Oh Que bien Control Del pecho Que no se te vaya Perfecto Perfecto Espectacular Claro que si Tachi Tira rasa Que golazo Si Y yo re hecha Que hace La verdad Que si Eh Nada pero Pero bueno Mi especialidad No son las faltas Y Y encima Encima con este equipo Pero bueno Espero que haya algún gol De falta En todo este modo carrera Pero Os voy a contar Una curiosidad Y es que yo Cuando juego Borracho al FIFA Casi siempre Marco de falta O sea A ver Casi siempre Tampoco Habré jugado al FIFA Borracho Que te digo yo 4 o 5 veces Pues He marcado Dos golazos De falta Increíble Una curiosidad Un poco A ver Vale No tengo yo Que promover Consumo a Gascorn Y lo haré nunca No No debéis de acabar Pero Pero Es Es un hecho Luego ya Yendo sereno Pues Marco menos Pero claro Que esté Imaginaros He marcado Entre 8 o 10 goles De falta En este FIFA Y Habré jugado ¿Qué te digo yo? Pues desde Desde octubre Que me lo pillé Hasta ahora Cuánto tiempo Puedo haber jugado yo Estando normal Y he marcado 6 goles De falta O 7 Y estando borracho Y estando borracho Me habré puesto borracho 3 o 4 veces He marcado O sea La estadística Es bomba Ya Ya no me fío yo De Messi Cuando lanzo una falta Y la marca Igual Es que va un poquillo Hay que echarle imaginación Maradona También era un gran lanzador De falta De hecho De lo mejor Panes para Joder Bof Que gran visión De juego Remate De fantasía No llega No llega Oh Que bien Claro Es que Es que yo pienso No vaya a gas Somos malos Pero No No cuento Con que ellos También son malos Eso También Aporte A ver Escucha Manolo Lama Dice Dice Que este partido Parece un Tanatoli Hago esta jugada Me mira a ver Quien está fundido Y lo quito Bueno Si Termina la jugada Que también Esa Otra Me juego Lo que quieran A que va a montar La contra Es turno De los rivales Finison Eh vale No le he dejo Esos pasos A Malone Y que Pobrecillo Mucho ha hecho Ahí Que bien Vale Vale Si 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 Vale 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 Pues nada Este partido Yo diría Yo diría Que está Finiquitado O sea Que ya Lo que viene siendo Gracias No tiene Eh Eh Que algo Joder Venga Meto Meto Fera Ahí Venga Que juego Que eche Minutilla Si Que barbaridad Esa carrera Solitaria Ha destrozado A toda la defensa Vale Que bien Ha leído La jugada Graciosa Que personal Si es que ya Madre mía Vaya Resultado En el debut El libro Ya es que Estoy jugando Por fútbol De locos Y Ven Malonei Para Pasa Lich Venga Que jueguen Ahí Que corran Que corran Me la llevo No me la llevo Ha despejado Ahí bien No me esperaba Yo que O sea Me imaginaba Un rebote Y me la Eh Que me la hubiera llevado Venga Fane Ahí Esos bombazos La he metido Nada Espero que Espero que haya Que vierval Un niño Que esté disfrutando Ahora En las calles De torno Bueno Bien Tiene el partido De liga 1 a 6 Han empezado Ganando Ellos Cuidado Y Ahí vamos A tope 150 Pases Completados Se me ha Se me ha Llegado la cabeza De una manera Soy guardiola Ya Me falta Calva Gracias por ver el Por supuesto Esto es solo el principio Vamos Queremos la Champions Y la Liga la vamos a luchar Queremos la Champions Sí, 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 sí Esperaba un partido más reñido Queremos la Champions Queremos la Champions League Tonificado lo quiere Bueno, sí, la verdad que ha hecho un buen partido Me ha gustado Has rendido bien en el campo En el terreno de Job Uh, estamos primero Bueno, Norma, después de lo que le hemos hecho A los pobres ticos del Zwickau Pobrecilla Traspaso por Papadopoulos ¿Pero todo el mundo quiere Papadopoulos o qué pasa? Eso es que tiene potencia, chaval Que puedo sacar Que puedo sacar 2 millones por Papadopoulos Vete Vete ya Vete ya ¿Pero a ver cuánto? 2.800 Madre de Dios Vamos a negociarlo ya Ya están con la musiquita Ponerlo en nervios Eh, no quiero que me dea nadie Yo he venido aquí a hablar de mi libro Mira, te, 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 venga, vamos Venga, dímelo, dímelo Sí, ni reventa ni rebonta Quita y quita y quita Y... A mi dinero Dame dinero Vamos Papadopoulos Hasta luego Hasta luego Venga Tu casa Es alemán Papadopoulos Me diría que era gris Oh, no ha llegado Oh, oh Cuántas cosas Cuántas notificaciones Tan bombas Me han venido juntas Vale, Viet Lo primero Tú has nacido Para ser lateral derecho Como me decían A mí Que... Tú eres rápido Ponte lateral Y yo Pues vale Yo quería ser media punta Pero la posición se está perdiendo Eh, vale Cambio de posición de Viet Ya está hecho Para los pueblos vendidos San Gringwood ¿Cuánto vale? Un millón novecientos Vale, dicen que es bomba Venga Eh... Vamos a por él Dos de filigranas Eso vamos a tener que mejorarlo Que no tiene deseo De cambiar de aire Tío Te va a quedar en el Leeds Ahí no va a jugar Ahí no va a jugar Madre mía Qué asco de gente No sé En el dinero que tengo Iba a ficharlo Eh... Cinco millones Cuidado Hostia Gaby Que tiene 16 Cláusula de rescisión De... Ostras Cómo se la dio la cabeza Al FIFA Tío Se han puesto Un modo realista Hostia El que sí El que sí Me llama la atención Este chaval del Madrid Claro Como no hay píter En el mundo Yo creo que tiene que ser esto Este es Vale Lo vi jugar Contra el Getafe Y... Chaval Chaval juega bien Eh... Vale Vamos a buscar Gente Vamos a ver qué tiene Collins Va a empezar Por edad Tiene que estar con nosotros Kulibaly también No sé dónde ha salió este Uy Pero vamos a ver Si me han quitado A medio equipo Mateo Morey Cuesta ya eso Vaya fichaje que han hecho Vaya fichaje que han hecho No sé Lo voy a ver Mario Swolf Dan Axel Zagadou Zagadou tiene que costar En realidad Unos milloncillas A ver Oh Si Se me ha ocurrido Pero bueno Voy a mirar directamente Al Barça O sea El Barça Es que ha sacado Tantos chavales Que voy a ir A ver Que tienen para mí Llegó dos horas Para buscarlo Venga Un poquito de todo Valde Vale Usman Denbala Eh Hostia tío Me parece muy fuerte Que ya Tenga una cláusula De 10 millones Elías Eh Puede calar Nico ya Se nos va de la cabeza Si Vamos a ver Ahora que se ha ido Mi amigo Arricha Que es de Sevilla Vamos a ver Quien hay en el Betti A o B B barbeti O B Bueno Real Madrid Real Madrid Me meto en este equipo Porque los conozco O sea No porque Tenga preferencia Hey Marcelo Ya mismo Me lo puedo comprar Marvin O sea Puede ser muy interesante Nakai Bomba Peter Ya lo he mirado Luxao Vallejo Bueno pues Muchas gracias Ah También Puedo ir Si conozco más De la Premier League Que de la Liga Española Eh El Brighton Lamptey Vale Me he equivocado Quiero observar Ah Vale Ya Ya tengo Los geradores Vale Pues bueno Ya Seguiré mirando Eh Tiriti Trantran Trant Tiriti Trantran Trayro A ver Oferta de traspaso Por Taz Es que Taz Ha mejorado Mucho En muy poco Tiempo Y yo creo Que tiene Mucho potencial Así que Nanai David Raya El Brentford Claro Pero Tendría Que Observarlo Y eso Va Bueno Voy a esperar Que me lleguen Los informes Y ya me pondré Y bueno Voy al servicio Y ahora vuelvo Para jugar El segundo partido De liga Vuelvo Juan Que Vuelve Es Gracias. Ya estoy aquí, vamos a jugar y yo creo que será el último partido. A lo mejor me quedo un poco más ojeando cosas y viendo... ¡Oh! ¡Oh! ¡El Hannover en Copa! El Hannover está en segunda y es un equipo mítico, pero mítico, mítico. Vale, pero todavía queda para el partido, así que igual podemos... Espérate, primero voy a cambiar unas cosas de la plantilla general. ¡Uy! Bueno ha mejorado, qué bien, pero a ver que nadie con... A ver, a ver, qué 10 puntos de media se notan. Marín, titular. El Bacalao este. Pues... No sabría qué decirte, porque el banquillo está muy bien ocupado. Se queda aquí. Tenemos muchos parteros. Faltan centrales. Así que... Tendremos que afichar centrales. Y un delantero. Un delantero ahí, el polludo. A ver, Omar Marmoush. Vale. No, este se me va a pasar el presupuesto segurísimo. O sea, estadísticas que he visto me han dado miedo. Hola. Este me está cedido, este. Qué putada. Bebu. Me parece esto, se me van a ir todos. Sí, yo creo que me lo puedo permitir, así. Sí, sí. Sí. Pido un préstamo. A lo... A lo Florentino. Mira, este tío ya es más realista. Ya por lo menos... Es el ARP. Este me suena que tiene mucho potencial, eh. O sea, que... Pero está cedido, tío. De nada, va. Que los mira a todos. Uh, me llama la atención esta chava, eh. Tiene cara de joven pro... Uf, qué chulo es este tío, eh. Algún delantero de estos no... Espérate. ¿Dónde va? ¡Dumboya! No, Dumbo... Sí, Dumboya. Bueno, vamos al partido. A lo mejor que... Ganó el partido. Oh, el Friburgo. El Friburgo contra el Borussia Dortmund va a ser un auténtico partidazo. Yo tenía un modo carrera con el Borussia Dortmund. Con un amigo mío. Y hubo una temporada en la que solo nos ganó el Friburgo y nos dio una paliza tremenda. Voy con todo en este partido. Voy con todo en este partido. Allá han ganado un partido. Así que si nos lo quitamos de en medio ya... Sería magnífico. Esplendoroso. Titubeante. No, titubeante no. Vamos a estar, chis. ¡Vamos! No, ya está. Ya te humillas. Comienza el segundo partido de liga. ¡Qué bonita la grada! ¡Qué bonita! Pero nada, dejadme la tontería. Vamos allá al turrón. Venga. ¡Ush! Al límite, eh. No. No. Está encerrado, tío. Pero sale del encerramiento porque yo soy tonto. Verás tú. Me empiecen marcándonos. Otra va. Bah, qué tachía otra cosa, eh. ¿Tendrá ya cuatro? Las tiene. Las tiene. Ese movimiento no lo hace uno con tres. Bah. Bah. Ya están escribiendo lo de la dificultad, ¿no? A ver, también es que Tachi ha hecho una locura, ¿no? ¿Qué tachía otra cosa, no? Y recordemos el marcador. Estaba 1-0, señoras y señores. Ahí puede haber una oportunidad. Está lento esa chava, ¿eh? Joder. Mmm... Esta gente... También, en una de estas no puede marcar. Están tontitos. Y claro. Vale. Venga, Tachi. Bien. Y... No, igual no tengo nada de mirarlo De la dificultad Fucking Boyamba Que nombre más guay No tengo un hijo, lo voy a llamar Boyamba ¿Cuándo será eso? Yo estoy para que me adopten a mí ¿Quién adopta a un tío? ¡Oy! El que no llora no, mamá Yo soy muy sensible Estas gentes se están volviendo loco Desde que le he marcado Están ahí Acribillándome Intento salir tranquilamente Con el balón jugado atrás Y Nagy me parece que se le está yendo La cabeza un poco Bueno Ah, córner Bien, bien Entonces bien Venga, Finchon Esta es tuya Esta No sé si era Finchon si quiere No, no Tío ¿Cómo puedes rematar así de cabeza? Ferai Mucha calidad Mucha calidad y reunida Bien en el terreno No te choco No te choco Uy Buen Uy Joder Tío ¿Cómo van de al límite esta gente? Venga 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 Marín Venga ¿Qué hace Marín? Por Dios Tiene dos de esquil encima Yo he intentado algo de dos Pero no entiendo Buah Vaya centro Centro despejado y pasa el peligro Están en la jugada tonta Perfecto Va Traoré Sí 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 Va Venga Qué pocos ágilares, tío Ahí ¡Venga! ¡Aaah! Vale De todos modos no me queda No voy a estar mucho más en directo Así que No te vas a perder mucho Y Y bueno Subiré a YouTube Todo lo que haga No sé cuándo Porque Eso implica editar y esas cosas Pero Pero lo subiré Así que nada Muchas gracias por estar en este directo Igual que Estás en tu historia Estás en todo el barrio Ahora es un amigo Cada minuto que pasa el gol del desempate Está más cerca Porque las ocasiones se suceden Veremos si sale de esta Posición de bola para el equipo rival Tiene toda la banda a su disposición Pega Tachi, hombre Eh Bien Bien Bombástico ¡No! Vamos con Tachi Para Nayi Para Tachi Para el otro Ya estamos así El segundo partido de liga Para Tachi Pero el partido está parejo Y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia Vamos Rams Hay que abrir el juego No ponerse nervioso Y con paciencia Muchas pasas Bien No puede cortar Eso Bien Estaban jugando bien Pero al final Ha perdido la pelota Magnífico Malonei Oh Vamos Claro que sí Malonei Vamos Sí Sí Hazte la Tachi Ay Tachi No tío Desde luego el tiempo pasa volando Ya estamos en el intermedio Ay Dios mío Ay Dios mío Desde el estadio Desde el estadio Mario Botch ¿Quién habrá puesto ese número al estadio? Ostras Vaya salvajada Amarilla Mínimo Y tiene claro que es Cartulina Amarilla Atención que puede marcar Magnífica palabra De guardaneta Esta semana van a repetir este partido No, esta gente no se ha ganado a falta No, no, no No iba a tirar la palma Allá va la pelota buscando Alguien que da el remate Quiere batir al palma No iban mal encaminados Paco Pero no ha sabido el fin Lo importante es seguir llegando Con jugadas así Al área de peligro Si quieren acabar empatando Nada Bien Bien Claro Eh Eh Madre mía Madre mía No Hostia Que tensión Bien Tío Eh Bien Bien No Madre mía, este partido Qué coñazo de partido No Bien Vamos Bien No Sí Pero qué pasa Es En serio, tío ¿En serio esto es así como lo estáis comentando? Qué fuerte Me renta Venga No me caes bien Venga No ve No ve como tocan, tío Casi marcan por las cuadras Daja que este tipo Porra, tía ¿Qué hace? Es que es imposible jugar ¿Qué haces? Y encima le sale bien Esa cosa que no tenía ni un sentido Falta, claro Claro ¡Claro! ¡Sí! Eso es Venga, va, va, va Que no se celebra No pierda más tiempo Tengo tiempo para aprovechar Está fin He estado juntado Está abierto Está fin Vale, vamos Venga Venga Ya Calmate Igual te has calmado además Pero no pasa nada Todavía hay tiempo Bien 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 Mal Poco no te despides De la hora que puede llegar El contraataque El juez de línea Visto Fue la juego Buen Ven así Muy bien Calme Sí No hay que jugarse O no Pues igual no Pero bueno Son las cosas del fútbol Ya están tontos No tal Ya están Me quita la tontería Pronto Sí No Sí 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 No Sí No 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 puede ser No puede ser Que encima En la última ocasión La vayan a tener Ellos Y que encima Esté aquel solo Allí En el segundo palo Y que venga Este hombre Aquí Pues empate Mal sabor de boca Porque yo creo Que merecimos ganar Ha sido sin rodeos Sin rodeos Sin rodeos No, no, no Hemos merecido ganas 4,9 goles esperados Y ellos 2,7 No voy a hacer declaraciones Doctor Ya lo he dicho Todo Todo lo que tenía que decir Lo he dicho ¿Qué pasa con el filial? Si nosotros somos el filial Cuanta gente tenemos Tres 56 de media Para potenciar Una caca Que padre Queremos más porteros Ah, que demasiado juego Por Calid Ya estaría Ronda 1 contra el Sanhauer Que apañado Que apañado haré yo mío A ver lo que has encontrado tú por ahí No, ya, tú quédate por aquí Va a visualizar a los que Soñaba con este día Me has dejado con la boca abierta Pues me da a mí Que aquí lo vamos a dejar Hemos ganado un partido Hemos empatado otro Y ahora nos tocaría La copa contra el Sanhauer Porque espero que no echa la primera Aunque Son favoritos, obviamente Bueno He guardado Manos más Y nada Me despido de vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video